Este programa es presentado por Tigo, el centro sos vos Bienvenidos a un nuevo capítulo de Emprendedores Pro En el episodio de hoy vamos a conocer a Tangerina Una empresa que se dedica a hacer más que regalar los artesanales A regalar su corazón, acompáñame Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Caro, por recibirnos hoy Gracias a ustedes por venir Caro, comentando un poquitito, ¿qué es Tangerina? Bueno, Tangerina es realmente un sueño de dos amigas de toda la vida Que siempre buscamos así, ¿viste? Tenemos que hacer algo, un trabajo independiente a nuestras cosas Nuestra vida de mamá, de esposa, todo Y bueno, y de a poquito fuimos hablando Y siempre quisimos crear cosas nuevas y diferentes Esa era la idea, ¿verdad? No sabíamos que todavía ya pasó un año de que creamos Tangerina Y estábamos muy contenta porque tenemos productos distintos, diferentes, originales A la gente le gusta y logramos lo que queríamos Que era eso justamente Ya, y ahora, ¿cuáles son los productos? O sea, nosotros acá tenemos, podemos ver que tenemos las guampas Sí ¿Puedo tocar todo? Sí, por favor Tenemos las guampas y tenemos también las bombitas Sí Aparte de estos tipos de productos, ¿qué más tienen Tangerina? Tenemos mucho, mira, lo primero que nosotros habíamos lanzado Cuando empezamos la página fueron estos organizadores Ah, mi vida Que es para auto, le sacó Que es para poner celular, lentes de sol Te organiza el vehículo Telefactura, basurero, bolígrafo Este fue nuestro primer, nuestro primer bebé, como decimos con Gaby, ¿verdad? Después de esto, en conjunto vinieron las guampas con las bombillas Ah, ya Empezamos a pintar, cada vez diseños más diferentes Nos pedían cosas súper diferentes, o sea, súper raras Y nos animábamos a hacer y nos salían, ¿verdad? Y ahora, ¿hace cuánto más o menos que ustedes están en el mercado? Un año cumplimos ahora Este octubre cumplen un año En octubre, el 13 de octubre cumplimos un añito ¿Y ahí cómo fue para arrancar con este emprendimiento? Aparte de que cada una quiso hacer algo por su cuenta y también juntas Sí ¿Verdad? Que se yo, para despejarse un poquitito de su vida diaria O como para tener un ingreso extra Sí, ¿cómo fue? Realmente las dos Somos compañeras de colegio Entramos juntas a la facultad Las dos estudiamos arquitectura Y una vez que terminamos Ella, o sea, mi compañera que después seguramente la van a conocer Ella estaba en un trabajo fijo Sí Y hablando, hablando, siempre hicimos cositas independientes de lo que era trabajo de oficina ¿Verdad? Trabajo siempre artesanal Y con Gaby, entonces después dijimos, bueno, tenemos que hacer, tenemos que hacer Hasta que nos animamos Empezamos Nos fue bien Ella dejó su trabajo Y acá estamos con miles de productos nuevos, diferentes y creciendo muchísimo Y ahora, ¿por qué Tangerina? Un nombre medio raro Sí Que no lo he escuchado siempre como primera opción para un blog Bueno, es raro lo que te voy a decir, pero es un nombre que nos pegó de hace años atrás Que dijimos, bueno, algún día, cuando tengamos nuestro negocio de lo que queríamos hacer Le vamos a llamar Tangerina Y ahí está Tangerina O sea, que le vamos a decir años Sí, no, hace mucho, hace mucho que hablamos Siempre quisimos hacer cosas juntas Porque somos, somos un buen equipo Entonces, esa era la idea Ella, ¿por qué decidieron volcarse en este rubro? ¿Verdad? Porque no es un trabajo muy fácil, es algo de mucha paciencia Tienes que tener muchísima creatividad También tienes que tener muchísimo pulso porque son dibujados a mano Sí, todo hecho a mano Dibujados, pintados Y son diferentes diseños ¿Cómo fue? O sea, ¿por qué decidieron lanzarse hacia este rubro? Porque siempre nos gustó lo artesanal Para nosotros, como, bueno, en la Facultad de Arquitectura Todo lo que es manual, todo lo que es creativo Que vos crees y puedas producir algo Es algo demasiado importante para nosotros Y teníamos mano Y probamos y nos gustaba Y le gustó a la gente Y es cosa que no, es algo que vos compras y vendes Claro Entonces, eso era lo que nosotros queríamos lograr ¿Verdad? Algo diferente que nosotros podamos producir con nuestras manos Y otra vez, darle trabajo a miles, a otros proveedores O gente, artesanos Detrás nuestro son las Wampas Son de Palo Santo Hechos por artesanos ¿Qué más tenemos? Hasta nuestras bolsitas Son de material reciclado Que hacen, o sea, atrás nuestro viene una cadena otra vez O sea, no son solamente Gaby y vos Sino que hay también otra cantidad de personas Que pueden hacer el día a día de este emprendimiento Así mismo Ya, y ahora ¿Cómo fue para que ustedes decidan dejar sus trabajos? Porque me imagino que vos también tenías un puesto fijo en algún lugar O por lo menos un ingreso Para dedicarse 100% a este emprendimiento Yo personalmente Cuando nacieron mis hijas Dejé lo que es horario, ¿verdad? Siempre hice cositas Artesanales Siempre tenía mi trabajito, vamos a decir Gaby sí estaba en una oficina Y realmente las dos era Pensar más en nuestros hijos Tratar de Seguir con nuestro No a nivel económico Sino ayudando y aportando en la casa Y haciendo Trabajando desde nuestra casa Sin desatender, vamos a decir A nuestra grupo Realmente necesitaban los hijos de Gaby Que después ya te va a contar Y yo, bueno Yo soy muy apegada Tengo dos nenas Y es No, había la opción Sí o sí tenía que trabajar desde mi casa Y acá está Súper Ya Y ahora ¿No tuviste un poquitito de miedo? Bueno En tu caso ya fue un poco más fácil Porque vos te guiaste más Por lo que fueron tus hijas Para decidir dejar la oficina Pero para emprender Porque emprender no es fácil Más otra vez Si es que vos no tenés Un buen capital O una buena espalda Como se suele decir Para poder aguantar Todos los gastos Que conlleva un emprendimiento Porque no es solamente Bueno Voy a comprar uno de este Y si vendo, compro otro Exacto Tengo que comprar varios Tengo que comprar materiales El registro de marca Que es muy importante Exactamente Nosotros Nos pusimos un monto Que pusimos mitad y mitad Para empezar Que por supuesto A la semana Ya empezábamos a aumentar Ese monto Porque necesitábamos Veíamos la necesidad De tener que comprar Más materiales Y era Era un riesgo Porque era O sea Un miedo Porque es algo que vos haces En tu casa Que vos trabajas Y no sabes Si le va a gustar a la gente No sabes Si va a Si te va a ir bien Si te va a ir mal Pero El hecho de que estemos Entre dos Eso ayudó muchísimo Era como que Gaby me respaldaba a mí Y yo a ella Tipo yo me caía Ella me animaba Y al revés O sea Siempre Estábamos una Subiendo a la otra Entonces Y al poco tiempo Nos dimos cuenta Que si Iba a funcionar esto Y cuando la aceptación De los clientes Porque también Es un poco complicado Que porque A vos te gusta una cosa Crees que le va a gustar Al resto de las personas Pero te vas a decir ¿Y por qué no chiste así? ¿Y por qué no chiste de tal forma? ¿Y por qué no pintaste De tal forma? Sí Sí Realmente nunca tuvimos problemas Nadie Nunca se quejó Al contrario Nos felicitaban Y eso era que Nos hacían más fuertes Otra vez nos felicitaban Le gustaba Le parecía original Nos pedían cosas Que nos probaban Es como Eran pruebas para nosotros Porque nos pedían Por ejemplo Pintar Te doy un ejemplo La foto de su mascota Y nosotros buscábamos La manera Caricaturesca No sé cómo te puedo decir De pintar esa foto Porque era un retrato Eso nosotros no sabemos hacer Pero Y salía Y así Cosas Muy distintas A lo que nosotros Ni pensamos Que podíamos llegar a hacer Ya hicimos Y los clientes Súper contentos Y estamos llegando A más A más personas En el interior La gente nos compra Para llevar regalos Al interior Como una marca paraguaya Vamos a decir Verdad Porque es artesanía paraguaya Esto Y cómo fue Trabajar Con tu mejor amiga Porque muchas veces Convivir así Sabes qué Me pasa esto Me pasa lo otro Te dan consejo Es mucho más fácil Que ya trabajar Porque estamos hablando De compartir Muchísimas horas al día Porque acá no están Ocho horas al día Como en una oficina Sino que están más Tener que ponerse de acuerdo En el color En el precio de algo O en hacer una cosa También incluso En la parte monetaria Pero tenemos que poner tanto Para mí es mucho ¿No? Demasiado poco ¿Cómo fue esa parte? Y en nuestro caso No hubo problema Ah, qué genial Hasta ahora Hasta ahora Todo bien Sí Vos sabés que No había desacuerdo Siempre nos complementamos Mucho las dos Si yo tenía Mi punto de vista Tipo yo le explicaba Y ella es cierto Tienes razón O al contrario O sea Realmente Un buen equipo De trabajo Un equipo muy profesional También O sea Dejaban como que De lado Esa parte De la amistad Sí Sí Exactamente No sé si la amistad Lo ayuda O no ayuda En otros casos Pero Con Gaby Súper bien Hasta ahora Hasta ahora Y ahora ¿En cuántos lugares Ustedes están vendiendo Sus productos Tienen una tienda física Solamente lo venden Por Instagram Por Facebook No Nosotros empezamos Con las páginas De Facebook Instagram Teníamos servicio Deliverio Después ya Nos fuimos a la feria Y ahí empezamos A conocer Bueno Ahí en realidad Nos llamaron De una tienda Ahí nos enteramos Y conocimos Lo que era una tienda Multimarca Porque no sabíamos Bien cómo venía La mano Y empezamos Y ahora Hoy día Estamos en ocho Tiendas multimarcas No tenemos local propio Pero es nuestro Proyecto a futuro De tener un local Este es un taller En donde ahora Nos estamos concentrando Las dos Porque cada una Trabajaba en su casa Tipo nos juntábamos Una horita Entonces Ahora estamos Acá en el taller Donde venimos Las dos A trabajar Tranquila Por supuesto Que llevamos A la noche De vuelta A la casa Al trabajo Porque no termina En un día Y así estamos Ahora mismo Estamos en ocho Tiendas multimarcas Las ocho tiendas Están dentro De lo que sería Asunción Y Gran Asunción O también se van Al interior No Ahora estamos En Asunción Y Gran Asunción Pero hay gente Del interior Que nos compra Los productos Para volver a vender En sus ciudades Por ejemplo Ya Y también Nos hacen muchos pedidos Para enviar Al interior Tenemos que hacer Una pequeñísima pausa Pero después seguimos Hablando Y quiero que me comentes Más acerca de los productos Que tienen ustedes Dale Dale Listo Gracias Vamos a una brevísima pausa Y luego ya volvemos Con más Emprendedores Pro Seguimos en Emprendedores Pro Y seguimos con Caro Que nos va a comentar Que nos va a comentar Un poquitito más Acerca de la materia prima Que ustedes utilizan Para poder hacer Algunos productos Exacto O por lo menos El que más se vende Porque me imagino Que tienen un producto Estrella también De ustedes Realmente 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 las guampas Son guampas y materos Es lo que más Estamos Lo que más Gusta a la gente Y bueno Básicamente Nosotros utilizamos Las guampas Las guampas De palo santo Sí De materos Tenemos también Algarrobo Y otros materiales Que Otro tipo de madera Pero para lo que Este herede Por ejemplo Es palo santo Ok Básicamente Nosotros le damos Una base Blanca Para poder dibujar Hacer los diseños Que se pueden ver Ahí de Frida O Del corazón La paraguayita Sí Es más fácil dibujar Es como un papel En blanco Ya Y después Le damos los colores Le damos una terminación De barniz Para proteger A la guampa Para que no haya Ningún Y después De terminar la guampa Nosotros empezamos A hacer la guamilla Y vemos Cada perlita Comparamos Con los colores Que usamos En las guampas Sí Van a ver Luego acá Voy a acercar una Cómo se nota La combinación De la guampa Con la guamilla Completamente Los mismos colores Siempre buscamos Llegar a eso Las guampas También por lo que veo Tienen O no sé si es mi óptica Nomás Diferentes formas Esta es como Más ajustable A tu mano Esta es más redondita Sí Hay tres formas De guampa Una que ya No tenemos acá Que es como una Es más o menos De esta misma forma Pero es más Más parecida A la de cuerno Ah ya ya La guampa Y son Hay gente que de repente Lleva a su oficina Esto entonces Tiene fijo En una bandeja O algo Le sirve más esta Esta es más práctica Esta es más práctica Para meter en el espacio Para el termo Ya Para poder Para llevar a todos lados Exactamente Sí ¿Y cuánto tiempo De trabajo Por ejemplo Te tomó hacer Esta El conjunto De esta guampa Ya sea Pintar todo esto Todas las capas Que le pusiste Y armar La bombilla Realmente depende Mucho del tiempo Primero le damos La base Blanca Dejamos secar Le damos la base De color Dejamos secar Y después O le hacemos Los puntos O dibujamos Pero cuando más colores Lleva en un diseño Tarda más tiempo Porque dejamos secar Entre color y color Para que no se nos mezcle Claro Aparte Al darle organizada Lleva mucho tiempo Pero es Es más o menos Es ¿Cómo se llama? En serie Porque ponerle Yo pinto 10 guampas de blanco Dejo secar Después le doy color A las 10 Ah claro O sea Es una producción En serie Ya entiendo Por eso no te puedo decir Que una guampa Me lleva 2 o 3 días Porque con estas lluvias Una semana Me puede llegar A terminar Recién Una guampa Entonces En un día Lindo Donde el tiempo Está a favor de ustedes ¿Cuántas guampas Pueden llegar a producir? Ya que la guampa Es el producto estrella Sí ¿Para cuántas guampas Pueden llegar a producir En una semana? Ponele Ay Está tan difícil Esa pregunta Porque dependemos Mucho del horario De nuestras casas Ah claro Y de eso Pero No sé También depende del pedido Si nos piden 100 guampas Te hacemos 100 guampas En una semana Como sea Pero Sí Lleva su tiempo ¿Cuál fue la mayor cantidad De pedidos que tuvieron? ¿Cuál fue el trabajo Que más locas Le volvió por así decirlo Porque tenían que entregar Sí o sí En una semana Ponele Nos pidieron? Nos pidieron Los organizadores nos pidieron Pero es más Como es más Con una modista Que nos cose Y las guampas Sí Las guampas nos llegaron A pedir Para regalos Empresariales Entonces teníamos A término así De 40 o 50 guampas Que teníamos que terminar Sí o sí Para una fecha Y le metimos Para eso Y ahí terminamos Entregamos Y cumplimos Con nuestro cliente Claro Y aparte de este conjunto Y aparte de los organizadores De vehículos ¿Qué otros productos También tienen? Porque Me imagino que no son Solamente estos los productos Porque ya veo Por ejemplo un calendario Tenemos muchas Tenemos las tapas Para guampas Por ejemplo Que estos serían Para Que le solemos combinar También con los colores De la guampa Que es para que no se derrame La hierba Tenemos con flor Y sin flor ¿Verdad? Esto es Más masculino Cuerino Cuerino Ok Cuerino Y nuestros Siempre tiramos más Lo que es artesanal También crochet Ñanduti Tenemos nuestras guampas ¿Ustedes también Cocen esto? No Es una artesana La que nos hace Ah ok En cantidad Siempre nos preparan Con distintos tamaños Tenemos tazas Tazas Esto también tiene que tener Muchísimo trabajo Todo lleva un trabajo Que le hacemos juego Con las bandejas Me encanta La bandejita Con el materito En juego Por ejemplo Así Ah que espectacular Entonces ahí Que un Super lindo regalo Y tuvieron ya Muchos pedidos De regalos empresariales Porque Ahora como que hay un auge De que las empresas Te piden algo Artesanal Para poder regalarle A sus empleados Ya sea por navidad O por alguna fecha importante Exacto El año pasado Nosotros Que conste que recién Habíamos empezado Muchos no nos conocían Tuvimos pedidos Tuvimos bastantes pedidos Y ahora estamos empezando A ofrecer Ya estamos armando Unas canastas de navidad Con nuestro estilo Vamos a decir Y que se puede ver allá Después seguramente Van a filmar O algo Tenemos mucha Mucha variedad Para regalos Con los logos Acá por ejemplo Son unas cajitas Que van a ir Las bombillas adentro Por ejemplo Son bombillas personalizadas Que es uno de los regalos Bueno Uno de los tantos Que ya estamos preparando Los organizadores Ya nos pidieron Con el logo bordado Varias cosas Ya las guampas Sobre todo Las que son de la línea paraguaya Sí nos piden Sí Ahí tenemos Las que son con yandutí También veo que Tienen abridores de cerveza Que como que ahora También están muy de moda Sí Personalizantes También hacen personalizados Sí Esta por ejemplo Son nuestras bases Que ya tenemos pintadas Para empezar a dibujar O hacerle el diseño Pero después ya tenemos Un juego de champañera Con abridor Que es un conjunto Que está todo Ya está terminado Después para Si quieren verlo Tenemos cuadritos Cartelitos con frases Eso también a nosotros Nos incentiva mucho Las frases Cada uno nos pide Verá con distintas O palabras O nombres De alguien Para decorar las piezas En juego Y tenemos el billetero Puerta espiral Puerta papeles Puerta llaves Pero todo pintado a mano A mano Todo Y personalizado Siempre Ahora Ustedes son dos chicas O sea dos señoras Que están emprendiendo ¿Verdad? Siempre desde la óptica De cada una Hay como que una parte Más difícil Según vos ¿Cuál fue la parte Más difícil De todo este emprendimiento? Para mí El tema del horario De trabajo Era Coordinar Algo nuevo Dentro de mi casa Que no estaba acostumbrada Organizarme con mis nenas Porque mis nenas Son chiquitas todavía Una tiene dos años Entonces Esa fue la parte difícil Atenderles a ellas Darles lo que necesito Y trabajar al mismo tiempo Que es mucho Son muchas horas Que tenés que estar Una vez que puedas Hacer un poquitito Dejar Hacer un poquitito Es Esa es la parte Que a mí Personalmente Me costó Un poquitito más Y la parte Más fructífera De todo el trabajo Porque después de muchísimo Estar pintando Una guampa Pensando Diseñando Probando ¿Cuál fue la que más te gustó De todo este emprendimiento? Según vos siempre A mí Lo que más me gustó Hasta ahora Es cuando venía Y me decía ¿Vos sos de Tenderina? Me encanta tu trabajo Bueno Esa es la parte Que me encanta Cuando me dicen En todas partes Ya reconocen la marca Reconocen Nuestra pintura Ya saben Porque puede haber Muchas personas Que hagan esto Pero Nos reconocen Saben que es nuestro Esto Es de Tenderina Y esa es la parte Que da gusto Y ahora Para vos ¿Cuál es un mensaje O cuál fue un mensaje Que te inspiró muchísimo Cuando empezaste Este emprendimiento? Como para que otro Emprendedor Que también por ahí Quiera hacer Algo parecido a esto O de otro rubro Pero que tenga Como un poquitito De miedo Para poder dar Este paso inicial ¿Cuál es un mensaje Que vos le podés dar A ellos? Que no duden Si quieren O sea Si saben hacer algo Y le meten Pila Y gana Va a salir todo bien Eso Sale bien Con amor Con esfuerzo Dedicación Cualquier cosa Se puede hacer Eso es seguro Y tenemos que Enseñar también A la gente Que podemos trabajar Por nuestra propia cuenta Claro Y Aportar a la familia Ayudar Y eso Que no tengan miedo No Máximo Si cae Puedes hacer otra cosa Seguro Tenemos que irnos A una brevísima pausa Pero después También queremos Conocerle A tu compañera Porque hablaste Muchísimo de ella Ya nos quedamos Con las ganas También de conocerle Te parece Te agradezco muchísimo Por recibirnos hoy Y seguimos también Con Emprendedores Muchísimas gracias Después de la pausa Hablamos con más De Emprendedores Pro Seguimos en Emprendedores Pro Y en este caso Estamos con Gaby Que también es parte De lo que sería Tangerina Quiero que Gaby Nos comenten Un poquitito Acerca de la inversión Inicial Que ustedes hicieron Para poder arrancar Con todo este emprendimiento Nosotros hicimos Una inversión inicial De 6 millones Y fuimos comprando Materia prima Tenemos varios rubros Sí Y fuimos probando Cosas que teníamos En la cabeza Queríamos llevar A la práctica 6 meses Más o menos Trabajamos así Antes de lanzarnos Probando productos Modificando Variando Buscándole El Buscándole el toque Que le queríamos dar De exclusividad De originalidad Y Bueno Sobre todo Siempre apuntamos Desde el inicio De Tangerina A que sean Objetos De uso cotidiano En su mayoría O sea Que sea de uso diario Y con un toque Distinto De originalidad De exclusividad Claro Y ahora Dentro de la empresa A que parte Vas más A lo administrativo A lo creativo A que te dedicas más Me imagino que Ambas producen Las dos Se sientan a pintar A doblar Los alambres Para las bombillas Pero Siempre hay Como que Una se dedica Un poco más A la administración Y la otra Un poquito más Al manejo De redes Por ejemplo Para vos Hasta que Ahora te vas Sí Así como dijiste Las dos Pintamos Hacemos las bombillas Las tanzas Todo Ambas Y hay que recalzar Gracias a Dios Nos complementamos Bastante bien Coincidimos En todo En lo que es gusto O de repente A Caro le surge Una idea Y yo complemento O sea Le sumo algo O viceversa O viceversa O viceversa Las dos Hacemos eso Estamos Con dos personas Más que están Trabajando con nosotros Y en cuanto A la parte Administrativa Manejo De redes La parte bancaria De las cuentas Cierre de negociaciones Tratos con locales Más bien yo Como estamos En ocho locales De repente Es mitad Y mitad Para 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 la reposición De esto Control de inventario De repente Y pero me toca O sea Más a mí Porque haber estado En una oficina 15 años Después de 15 años Renuncié A la empresa Donde estaba Y Es más Lo mío Esa parte Administrativa Un poquito De miedo Ya después De 15 años Estar En una oficina Era algo Fijo Era algo Que todos los días Te generaba Un ingreso Seguro Para salir De ahí Y lanzarte A esto Donde no sabías Si es que hoy Podías vender Mañana No Si es que en un mes Podías tener Muchísimas ventas Y al mes Siguiente Apenas Incluso Antes De que yo presente Mi renuncia Nosotros Ya empezamos A trabajar Sin lanzar La página Pero ya empezamos A hacer los productos A ir viendo Y Eso fue durante 6 meses Después lanzamos La página Y ahí realmente Ya no podía Yo hacer las dos cosas Y muy contenta Y muy segura Presente Mi renuncia Y Realmente No era lo mío Estar en una oficina O sea Yo decía ¿Cuántas horas Estoy perdiendo De hacer tantas cosas O De tanta creatividad Yo me sentía Una creatividad Encaulada Encerrada O sea Como que Yo podía dar Muchas cosas En otro aspecto ¿Verdad? O sea Porque siempre Así como a Karen Me gustó El arte Las cosas manuales Fuimos compañeras En la arquitectura Y bueno Y por ahí Redigan las cosas Y ahora ¿Cómo fue Para que ustedes dos Se complementaran También fue Por la cantidad De tiempo Que compartieron En aula ¿Verdad? Pero no Bueno Caro nos dijo Que no Siempre se llevaron Muy bien ¿Verdad? Pero según vos ¿Verdad? ¿Hubo en algún momento En el que No estuvieron de acuerdo Con algo Con el que Una idea De ella No te gustó No te pareció Vendible Rentable No te puedo decir Una vez Que nos tuvimos de acuerdo Lo que sí Que claro Cada una Piensa diferente Pero es Espectacular Como por ejemplo Ella me dice Yo creo Que tal cosa Y me hace ver De otra forma Las cosas Y intercambiamos ideas Y llegamos A un consenso Así Súper Sin discusión Sin mucho tiempo Siquiera O sea Me parece que Nacimos para esto Las dos O yo me voy Y compro algo Y no tuve tiempo Pasarle por pasarlo Y le muestro a ella Y me dice Yo hubiera elegido Lo mismo O me pasa a mí Igual ¿Verdad? Genial O sea Están en las opciones Y mira Elegí este Súper O sea Coincidimos en eso Y en cuanto a Toma de decisiones Claro Hay ciertas cosas Difíciles Que nos toca Decidir Pero Ponemos en la balanza Los pueblos Contra Las dos Analizamos Y Para adelante O sea No Siempre para adelante Y Con la Con la intención De seguir creciendo Siempre Y de proporcionar Lo mejor A todos ¿Verdad? Claro A vos te toca También como una parte Un poquitito Más difícil De la empresa Que es tratar De vender el producto De ir a negociar Con las empresas ¿Verdad? Nunca les pasó Me imagino que sí Igual Que Que no quisieron Valorar O no valorar Y le dijeron Demasiado caro Es ¿Verdad? Tipo Ustedes tienen un trabajo Tienen un proceso Lo hacen todo a mano Están horas Incluso días Por una guampa ¿Verdad? Y que Se vayan a una empresa Y le dijeron Demasiado caro Sí Sí Nos pasó O sea ¿Cuánto? Te dicen O mismo por las redes sociales La verdad Preguntan precio Pero pocas veces Realmente Más tuvimos Gente que nos escriba Al recibir el producto Sin tener por qué Agradeciéndonos Diciendo que llegó todo bien Y que le encanta O sea Que eras más linda Que en la foto Te dicen Sin tener por qué Agradeciendo el buen trato Y muy encantada Con el producto O después Escriben la página Recomiendan Y Esa una satisfacción Realmente Nos hace el día ¿Verdad? Porque como decimos No tienes ya por qué Recibió su producto Estás feliz Pero te escriben O sea Se toman el tiempo De escribirte Y agradecerte Y decirte lo que sientes Eso para nosotros Es muchísimo ¿Verdad? Porque cuando uno Trabaja en arte Con la mano Y con creatividad O sea Que a alguien le guste Y valore tu trabajo Como vos decís El tiempo que lleva Bueno Es comprar Vender ¿Verdad? Y nuestra producción Por eso también es lenta Es a puro pulmón Entonces sí Es realmente valorable Y no aleir al alma Nosotros decimos O sea Publicamos hace poquito Algo en la página Que dice Cuando compras algo Hecho a mano Estás comprando Una parte del corazón De esa persona La que hizo Sí Sí No estás comprando Un objeto Nada más Si no estás comprando Horas de esfuerzo De dedicación De fracaso Muchas veces De pruebas Y más que nada Una parte del corazón De la persona ¿Cómo fue que ustedes Vieron De este Un nicho rentable De comprar una guampa Pintarla O comprar Los organizadores De autos Hacer eso Un negocio Que les pueda sustentar A ustedes Mes a mes A dos familias En este caso Como nosotros Desde un principio Enfocamos A que sea algo diferente Pero de uso diario O sea No sea Un simple adorno Nada más Entonces Bueno Lo primero que pensamos Bueno Tiene que ser algo Que la gente compre Porque va a usar Que no sea así Un lujo nomás O sea Que sea de uso Entonces Eso también ayuda Muchas veces Algunos rubros No son de uso diario Es un lujo No es una necesidad No digo Que los nuestros Sean una necesidad Nuestros productos Pero Si Se usan Cotidianamente Casi todos Entonces Primero lo apuntamos A eso Para que pueda ser rentable Claro Eso era número uno Y número dos Por supuesto La originalidad La exclusividad Porque hay veces Que hacemos Uno o dos De cada producto Realmente O tres O hay cosas Que hacemos Un poco más cantidad Pero Después ya no volvemos A hacer A no ser que nos pidan No es que siempre Tenemos lo mismo Vamos variando Y A eso Queremos apuntar Y entonces Realmente bien ¿Verdad? Y ahora En cuanto A la variación De precio Que ustedes tienen ¿Cuánto me puede costar A mí Un conjunto De una guampa Para tereré Y una bombilla O en el caso De las tazas personalizadas Que estamos hablando Con Carlos Que más para la oficina Porque siempre te vas Y tu compañera O estás usando la taza Entonces Si tienes ese distinto Y los hombres más Todavía usan Lo de las mujeres Lo quieren lavar Su taza Es tan sucia Entonces Lo de las mujeres Que están limpias ¿Verdad? Claro Vos ves Que te estás llenada De perlitas Y tienes tu compañero Ese es mío Sí ¿Cuál es el precio Que manejan De esos productos? Y una guampa De tereré Para tereré Nuestra guampa Viene en el juego Con las bombillas Porque están Toditas combinaditas Todas pensadas Los colores De las bombillas Son totalmente calculados Con los de la pintura Está 80 mil Ok Nada caro Nada caro Y es accesible Sí Realmente por el tiempo De trabajo que llevan Claro Porque una bombilla Nomás luego Te puede costar 50 mil A ustedes en cambio Le venden el juego En la guampa Con la bombilla Y personalizado Otra vez Sí Así mismo Y también Tenemos bombillas sueltas Guampa sueltas Lo que no Y materas tenemos De 75 De 80 Y 85 Depende del material Que de la madera Después las tazas Por ejemplo Tenemos De 48 mil 52 mil Capuchino De cafecito Tenemos De 28 mil Las chiquititas Y después Ya tenemos Un juego Con bandejas Llegamos a hacer Con termos Que no hacemos Nosotros los temas Pero le combinamos Y así Vamos Vamos variando Siempre tratamos De que sean Diferentes Únicos Únicos Y apuntamos A eso Entonces Que la gente Nuestro Segmento de mercado Sería La gente Que aprecia El arte Que le gusta Lo diferente Lo exclusivo Lo único Y queremos Y queremos Dar alegría Esa es nuestra meta Así que Dar alegría Que bueno Está hecho Con mucho esfuerzo Con mucho amor Cuidamos mucho Las terminaciones Los productos La presentación También Es muy importante Para nosotros Porque vi que La que tiene Añaductí Por ejemplo Los puntitos Están simétricamente Puestos No hay uno Que se va un poquito Más para la derecha O un poquito Más para la izquierda Entonces Perfectos Si tratamos Tratamos De que sea así Cada cosa Que hacemos Por eso decimos Con Carlos Cada producto Nuestro es un hijo Porque cada producto Lleva su Su tiempo Lleva su vuelta Tiene su manía Su proveedor Es apart Cada uno Tiene su Su costita Cada producto Bueno Ahorita Tenemos que tener Una pequeñísima pausa Y luego seguimos hablando Si Si Pero ahí se va a pausa Y luego ya seguimos Con más de Emprendedores Pro ¡Gracias! Seguimos en Emprendedores Pro Y Gaby También quiero que me comentes Un poquitito Desde tu óptica ¿Cuál fue la parte Más difícil De todo este emprendimiento? Fuera de lo legal O fuera de que la gente Como que No apreció En un punto En ciertos lugares El trabajo que ustedes hicieron Todo el esfuerzo Que le pusieron A lo que sea Que hayan hecho ¿Cuál fue la otra parte Difícil De este emprendimiento? Y de repente El tema que O sea No sé si difícil Pero si Nos quitaba mucho tiempo Antes de tener Nuestro taller Centralizado ¿Verdad? Como dijo Karia Igual trabajamos también En nuestras casas Llevamos nuestra tareita A terminar Sobre todo Cuando tenemos muchos productos O sea Un pedido grande O pedido sobre la hora Que siempre acostumbra la gente Entonces Trabajamos acá En el taller juntas Y después Cada uno lleva Lo que le toca A su casa Y antes de eso Sí De repente Perdíamos mucho tiempo En comunicarnos Entre las dos Llegar a un acuerdo O coordinar ciertas cosas ¿Verdad? Eso sí Nos complicaba un poquito Hasta que Que se nos pudo dar El tema De tener el taller juntas Y eso nos ahorra Bastante tiempo De trabajo También ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo pasó Como para que ustedes Puedan tener Su propio taller? Me imagino que antes Por una cuestión De económica Decidieron hacer Desde su casa Para ahorrar un poquitito Porque no era necesario Podían gastarlo Eso más En materia prima O en registro de marca Porque eso es un proceso Larísimo Larísimo Y en qué momento En qué etapa En estos un año Ustedes pudieron Por fin tener Su propio taller Después de los un año Este taller es nuevito Sí, es nuevo Es nuevo Ahora nomás Es hace poquito Y nosotros apuntamos A crecer Reinvertir Reinvertir Y es por eso Que estamos en ocho locales Hoy día Estamos queriendo Entrar a dos más Y quedarnos en los diez A nivel local Asunción Irán Asunción Y después tener Franquicias en el interior De hecho en Ciudad del Este Ya hay un local Que está vendiendo Así como local Hace ripos De nuestras páginas Nos etiquetan a nosotros Nos nombran Y otros tantos Que nos compran Para volver a vender Sin mencionar la marca Y así Ya enviamos A muchas ciudades del país Incluso al Chaco Tres veces Y eso Ahora Ustedes también están En ocho multitiendas Como mi hijita Quieren dos más Hay gente como la que dice Una multitienda No te ayuda No te sirve Es caro al pedo Es el pensamiento De muchas personas Ustedes que están En ocho Que es también Uno de los puntos de venta Muy fuertes de ustedes Que opinan de las multitiendas O sea Para un emprendedor Es una herramienta importante Estar ahí En ese local Yo creo que sí A nosotros Por lo menos En lo que respecta A nuestra experiencia Nos ayudó bastante Nos ayudó bastante Cada multitienda Si tiene su Política Su forma Sus reglas Su forma de manejarse Pero En general Se manejan Todo de la misma forma O sea En líneas generales Y de cada una Vas aprendiendo Claro Hay multitiendas Ya con más de un año Y vas aprendiendo Te van formando Organizándote Y vos ya implementas En otras Verdad Ya te manejas así Yo creo que es un Buen espacio O sea Una buena oportunidad Para el pequeño emprendedor De poder tener Su producto En un costo fijo Mensual Y ellos se encargan De la venta La publicidad Tienen servicio Delivery Del cobro Verdad Incluso con post Y ayuda bastante Verdad Claro Es como que un trampolín También para dar a conocer La marca Me imagino Totalmente Porque cada tienda Tiene su página En las redes sociales Y sus seguidores Y sus segmentos De mercado Y así vas creciendo También Verdad Y siempre etiquetan A la marca Es muy importante También para que sepan Que en esta tienda Hay esta marca Y también lo puedes encontrar En su propia página Totalmente Sí Etiquetan O le das click Ya te despliega En la página De la marca Entonces vas viendo También Ahora Desde esa experiencia En estos un año ¿Cuál fue la experiencia Más simpática Que tuvieron En cuanto a los productos? Ya sea porque hicieron algo Una guampa ¿Qué hicieron más ustedes Y quedó así Real linda O un pedido Muy raro Que tuvieron? ¿Cuál fue esa parte? ¿Cuál fue una experiencia Simpática Dentro de todo Este emprendimiento? Y hay un pedido Que tuvimos Que nos gustó Muchísimo O sea Tenemos un juego De champañera Sí Con abridor de pared Y choperas Para mujer Hacemos con diseño De mandala De bollitos El estilo romero A brito Y una clienta Nos pidió Por el día de la amistad Para siete amigas El juego completo Para cada amiga Mucho trabajo Mucho tiempo Pero una cosa así Súper distinta Sus amigas cerveceras Claro Súper bien Súper raro también Regalar Porque siempre Le regalamos No sé Algo dulce O algo así Chiquitito Y esta vez Le regalamos Un juego Completo Era lo suyo Por lo tanto Feliz Cuando lanzamos Eso Y ella por lo tanto Ya esperó Nomás de la amistad Para Vamos a ver Una vida Que le dejen Y ahora ¿Cuál es la proyección Que ustedes tienen Ya sea A corto O a largo plazo Para este emprendimiento Y a corto plazo Sería Entrar a dos tiendas más Y luego Nuestro sueño Es tener Nuestra tienda propia Nuestro local propio Y Las franquicias Claro En locales del interior Y Luego de eso Aspiramos también A poder exportar Nuestros productos Ya La verdad Muchísimas gracias Gaby Por recibirnos hoy Me encantó Este emprendimiento O sea Muy lindo Todo Súper artesanal Súper Con muchísimos detalles Re lindos Y de verdad Muchísima suerte Para vos Y para Kar Muchísimas gracias A ustedes por venir Y apreciar nuestro trabajo Hecho con mucho amor Hay un último mensaje Quiero que mires a la cámara Y le dejo un mensaje A un emprendedor Que necesita Una motivación más Para poder continuar Que se animen Que prueben Que si sienten Que va a ser Que le meta ganas Fuerzas Con esfuerzo Dedicación Sacrificio Constancia Todo se puede Y de a poquito Siempre para arriba Y en el país Realmente hoy día Hay mucha gente Que ayuda a los emprendedores Es muy diferente De años atrás ¿Verdad? Entonces eso es muy bueno ¿Verdad? Hay muchas puertas Abiertas Por recorrer Por golpear Y estamos Para ayudarnos Entre todos Entre emprendedores Así que cualquier cosa Que podamos También aconsejar O ayudar Aquí estamos Para los otros emprendedores Muchísimas gracias Y muchísima suerte Gracias a ustedes Gracias a ustedes una microempresa que se dedica a hacer regalos artesanales, todos hechos a manos. Muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy, muchísimas gracias a Nea H por las prendas y será hasta la próxima. Este programa fue presentado por Tigo, el centro sos vos.